¿Hay algún ingeniero industrial aquí en la sala? ¿Alguien que trabaje o haya trabajado en los ferrocarriles, en el mantenimiento de vagones? ¿Alguien que diseñe muebles? Bueno, es que esto sería fantástico para el proyecto que les voy a enseñar. Por favor, me esperas después. Todos conocen el barrio de Lavapiés, todos conocen este mismo barrio, el barrio de las Letras, el barrio de Huertas, muchas zonas de Tetuán, el distrito de Tetuán. ¿Qué tienen en común? Pues calles muy estrechas, muchas de ellas muy empinadas y con aceras diminutas, en las que no cabe ningún banco, casi no cabe una persona. Bueno, yo vivo en el centro de Madrid. En el centro de Madrid veo personas mayores, muchas personas mayores. Esas personas mayores tienen que moverse, tienen que ir al centro de salud, tienen que ir a la compra, tienen que ir en autobús, tienen que ir a buscar a sus nietos, a los colegios, a acompañarlos, tienen que pasear y se encuentran con muchas cuestas, se cansan, no pueden pararse, no hay bancos. Se apoyan en los volarlos, se apoyan en las farolas, en los portales, algunos incluso les encuentro sentados en los bordillos. Esto es tremendo. Y no solo afecta a las personas mayores, también hay mujeres embarazadas, personas que vamos cargadas con la compra de un lado a otro, personas que vamos con bebés, con niños pequeños, nadie se puede sentar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Les dejamos que se queden en sus casas sin salir? ¿Les decimos que se tienen que ir a otra vivienda, a otra zona de Madrid, donde todo se hallanó? No, esto es mucho más fácil. Yo creo que para eso se ha ideado algo como esto. Esto es un asiento abatible que se puede fijar a la pared, se queda así, sujeto, y cuando se necesita se baja y se puede sentar. Bueno, yo soy funcionaria del Ayuntamiento de Madrid. Hace unos meses vinieron unas personas de aquí, de Medialas Prado, a vernos, a Cibeles, y a decir que tenían en marcha un proyecto, Madrid se escucha, en el que se pretendía crear un lugar de encuentro, como acaba de decir Antonella, entre ciudadanos y funcionarios para llevar a cabo proyectos, iniciativas que condujeran a una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Bien, a mí esto me parece muy interesante, aunque no lo entendía. Pregunté, pero ¿podéis explicar algo más? Y me dijeron, sí, sí, un proyecto que conozcáis todos, que se haya visto en otras ciudades, una iniciativa que no podáis desarrollar porque no tenéis medios suficientes, o incluso la detección de un problema que no sepáis cómo solucionar. Bien, me pareció que este taburete cabía ahí. Bueno, me convencieron que viniera a participar, que presentara esta idea, y luego un jurado formado por personas de Medialas, por personas, funcionarios del ayuntamiento, pues decidirían cuáles de estas ideas podían llevarse a cabo. Ellos facilitarían después aquí unos talleres, lo publicitarían para que se unieran gentes formando equipo, incluso ayudarían en materiales y promocionarían en una página web. Bueno, el proyecto fue seleccionado, lo llamamos Tomate un Descanso, y vine aquí a encontrarme con el equipo. Primera sorpresa, el equipo eran dos personas. Yo miraba y todos los equipos eran de 10, de 12, y yo, bueno, dos personas. Dije, a ver qué podemos hacer. Segunda sorpresa, eran maravillosos. Estrella y Alberto eran unas personas súper ilusionadas, habían visto colgada en la web, les pareció que es que esto tenía que ponerse en las calles ya, y empezamos todos a trabajar muchísimo, muchísimo, los tres, juntos, 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 como abejitas laboriosas, empezamos a dibujar, empezamos a medir, empezamos a cortar, nos íbamos a las tiendas, buscábamos materiales, bueno, ideando todo. Pero nos dimos cuenta que no teníamos ni la formación suficiente, ni los materiales suficientes para poder llevar a cabo lo que pretendíamos, que era el prototipo, algo que se pudiera colocar ya en la calle. Bueno, compramos madera, la cortamos nosotros, y hicimos este taburete. ¿No les parece que es una idea maravillosa? ¿No les parece que tenía que estar ya? Bueno, yo no veo por aquí que esté la alcaldesa, ni creo que tampoco ningún concejal, tenemos al director de Meteanlas Prado. ¿No creen que esto tenemos que enseñárselo a alguien? Si es un problema de financiación, ¿alguno de ustedes conoce a Florentino Pérez? ¿O a Marcio Ortega? ¿No les podíamos entre todos enviar esta propuesta, este proyecto para que esto se lleve a cabo? Yo creo que esto sería un beneficio tremendo para la mayoría de los habitantes de esta ciudad. Muchas gracias. Fantástico.